...que también aparezca la opción de... ...de momento el VAR no hace nada... ...la jugada continúa en el rechace... ...después de un par de pelotas rechazadas en la frontal... ...le llega dentro del área a Gabi... ...que le pega con pierna derecha... ...bate al portero en Aylan de momento... ...como pasó en la primera parte, sube el marcador... ...ahora parece que le están diciendo algo... ...desde el VAR al colegiado... ...la jugada que es muy trastabillada... ...el primer remate creo que le vuelve a tocar a Morata... ...prácticamente repito en boca de gol... ...en el rechace Oyarzabal... ...Oyarzabal la tenga al central... ...y le cae a Gabi que con pierna izquierda... ...en el punto de penalti a bote pronto... ...remata para batir a Nailan... ...para anotar de momento el primero de España... ...Noruega cero, España uno... ...vale el gol de Gabi... ...algo le están diciendo el rech... ...desde el VAR al colegiado alemán... ...hay una confusión terrible en el terreno del juego... ...España lo ha celebrado... ...el colegiado de momento está... ...es... no sé... ...a quién te hueleito... ...a quién te hueleito... ...es gol... ...es gol porque la pierna izquierda del jugador noruego... ...está más atrasada... ...porque igual no hay interferencia a Javi... ...no ves, yo creo que no le interfiere en ningún momento... ...pero es que no toca a Gabi... ...no, no le toca, no le toca... ...a ver, dice que igual... ...¡GOL! Cuatro minutos después, después del análisis del VAR... ...no vuelve a celebrar el revoler a Gabi... ...que se funde en un abrazo con el banquillo... ...incluido Luis de la Fuente... ...la jugada enrevesada que nace de banda izquierda ahora... ...Jalan... ...que intenta animar a los futbolistas noruegos... ...banda izquierda la pone el remate de Ferran... ...de ahí salía Gabi, toca Morata... ...podía haberla embocado y Arzabal... ...se tiró con todo el central... ...le cae al revoler a punto de penalti... ...le pega con zurda pegadita a la cepa del palo... ...anotando el primero con suspense para España... ...en la primera parte el VAR determinó... ...que Morata estaba fuera de juego en esta segunda... ...dicho que la jugada es válida... ...y que por tanto el tanto... ...va a subir el marcador... ...convirtiéndose en el primero de España... ...que de esta manera... ...le pegaría la pejuecera casi definitiva... ...a la selección nacional de Noruega... ...anotó España... ...marcó el revolera... ...marcó Gabi... ...Noruega 0... ...España 1... ...querido amigo Iturralde... ...es volver a insistir en lo mismo... ...eres Dios... ...está claro... ...ha llegado el primero de la selección... ...Juan... ...vendido...